Hoy en la registraduría, Juan Carlos Benjumea realizó la inscripción de su movimiento en nuevas acciones con el que realizará la recolección de firmas para presentarse como candidato a la alcaldía de Medellín en las elecciones del próximo año. Con el movimiento de nuevas acciones, esperan recoger un mínimo de 50 mil firmas. Pero esperamos que nuestro proyecto, porque son liderazgos nuevos, descontaminados de la política, ofreciendo propuestas disruptivas, tenga una muy buena acogida en la población de Medellín. Y esperamos recoger muchas más firmas de las 50 mil realmente, con el apoyo de los ciudadanos que van a ser nuestros jefes en este proyecto. Juan Carlos Benjumea es abogado con recorrido de 15 años en la empresa privada. Unir de nuevo el sector productivo con la población. Queremos de nuevo que Medellín tenga los dos conceptos de crecimiento, que es el aumento de la productividad y consecuente a esto el desarrollo, que es el aumento en la calidad de vida de la gente. Pero la única forma de lograrlo es de nuevo integrando esa triada ganadora. Estado, sector productivo, desde el más pequeño hasta el más grande y academia. La recolección de firmas se hará hasta el 29 de junio.